Este día 18 de septiembre recordamos el nacimiento, la vida de Jamie Liddle. Nació el 18 de septiembre de 1973. Jamie Liddle, nacido como Jamie Alexander Liddle, nació el 18 de septiembre de 1973 en Huntington, Inglaterra. Liddle es un cantante de soul que vive en Nashville, Tennessee. Liddle es conocido por superponer pistas hechas con su voz en un micrófono y realizar la percusión y la melodía como una banda de un solo hombre, secuenciada y beatboxing. Luego, sobre sus voces aumentadas, canta canciones inspiradas en el alma. Este ejercicio permite actuaciones en vivo enérgicas. Liddle se ha hecho famoso por su amplia gama de exploración de géneros. Tras el lanzamiento de su álbum del año 2008, Jim Liddle comentó, su canción Multiply se usó en el programa de televisión Grey's Anatomy y también se incluyó en su segunda banda sonora. La otra canción de su álbum, A Little Bit More, apareció en una serie de comerciales para el minorista estadounidense Target. A menudo colabora con músicos canadienses como González, Face y Mucky. En el año 2009 colaboró con el dúo británico de electrónica Simeon Mobile Disco para la canción Off the Map. Liddle también fue co-guionista y vocalista de la canción de Simeon Mobile Disco, Put Your Hands Together, de su álbum del año 2012, On Panthers. El 18 de febrero del año 2013, Liddle lanzó su álbum homónimo Jamie Liddle con gran éxito de crítica. En febrero del año 2015, Liddle le apareció en la canción Clean de Big Data, también en Pro Evolution Soccer del año 2017 como banda sonora. Esto fue parte de la vida de Jamie Liddle, recordando este día 18 de septiembre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!